Si ya lo haces, ya lo sentimos aquí Hola, Paco, decíle Hola Hola, Panko, decíle ¿Qué? Hola, Panko, decíle Decí, Lu ¿Qué? Hola, Panko Hola, Venga Como el cielo se abre a veces Dejando la lluvia caer Mis ojos se abren por triste Dolores internos de mi ser Y ya no encuentro reparación A mi demolido corazón He dormido en el balcón Donde me ha picoteado un alcohol Dejando mi cuerpo con lastimatura Si la vida es bella porque es tan dura Todos efímeros, nada dura Solo triunfan los caraduras El viento no refresca lugares fríos En donde las aves mueren en su nido Si la vida es un destello Porque siempre me estrelló Aquí los sueños ya no son reales Todo lo que quiero se vuelve degradable Y soy un ser bastante despreciable Tengo una mente ilustre en un cuerpo de cobarde Y ya ni mil besos logran calmarme A veces me alejo porque temo lastimarte Al alejarme de lastimo igual Porque lo hago de la peor manera Eh, 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 eh ¿Cuántas flores he aplastado? ¿Cuántos números he usado? ¿Cuántos? Para llamarte como un extraño Como el cielo se abre a veces, dejando la lluvia caer Mis ojos se abren por triste, dolores internos de mi ser Y ya no encuentro reparación a mi demolido corazón Me he dormido en el balcón, donde me ha picoteado un halcón Tengo todo lo que deseo a mi alcance, menos las fuerzas ni el coraje Para buscarte, para juntarme, para estar unidos a cada instante Pero no entiendo qué le pasa, a mi cabeza no razonar Creo que valgo más que las hojas, y soy un perro comiendo las sobras Debería quererte como a nadie, pero el egoísmo lo aprendí de mi padre Y por esa misma razón, pienso en mí y no en vos Soy un egoísta libertinaje, no tengo descendencia ni linaje Quiero confiar pero vuelo fraude, no quiero que aquí se lastime a nadie Quiero confiar, no quiero que aquí se lastime a nadie Hola, 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 hola Cuántos números he usado... Para llamarte como un Esrani Cuántos sueños se ha aplacado... Cuántas flores se ha aplastado... Cuántos números he usado... Para llamarte como un extraño